Somos de las doce, nos fuimos de Rose Hoy voy a los locos, ustedes me conocen Me quedan de Tego, pa' que se lo gocen Saben quién es Barbie, los pesanta Jose Y yo no me complico, cómo te explico Que a mí me gusta pasarla rico Cómo te explico, no me complico A mí me gusta pasarla rico Después de las doce salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo safari Con un fue violento que parecemos escarillo Tomando vino y algunos fumando maíz La policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Yo no me complico, cómo te explico Que a mí me gusta pasarla rico Cómo te explico, no me complico A mí me gusta pasarla rico No me complico, cómo te explico Que a mí me gusta pasarla rico Cómo te explico, no me complico A mí me gusta pasarla rico Música Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yes, otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi Boom, saca laca Boom, saca laca Yes, otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi Boom, saca laca Boom, saca laca Yes, oh yes Oh yes Oh yes Camilo Sube las manos que está hoy en la pena de pieza Ah, ah Hasta que el bajo te empiece a romper la cabeza Ah, ah Hasta que nos quemen la candela Hasta que se derritan las suelas Lo que no te enseñan en la escuela Es el Boom, saca laca Boom, saca laca Quiero que me agarres con las patas Como, como nudo de corbata Como, como, como garrapata Boom, saca laca Boom, saca laca Oh yes Con los pies So we get ya We get on the train Ya sigue mételo sácalos, mételo, mételo, sácalos, mételo, sácalos, mételo, sácalos, mételo, sácalos, Sácalo, mételo, Yay mami yo te voy a hacer un exorcismo, sube baja a ver sicaste este ritmo, estan sonando los del Maquiavelismo, Arriba las manos que estoy a hacer un hitmo, Arriba la mano que esto ya se volvió un himno Arriba la mano que esto ya se volvió un himno Y así que mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo Sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo Ok, 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 esto lo vamos a pegar hasta en la china Pa' que vayan a Londres, to' la mami fina Pa' que lo bailen a Cali y Carolina Pegadito a la pared duro con la mano arriba Arriba la mano que esto ya se volvió un himno Arriba la mano que esto ya se volvió un himno Y así que mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo tu me tienes loco con tu pum pum sexy movimiento con tu pum pum talas de bajo con tu pum pum en tu vinifalda con tu pum pum shot en que Jahres upti pum pum who ya dance, who ya dood metti pum pum expand tu come upti pum pum sac by above met subtract bailarina sensual demasiado flow cuando bailas Safety to dest Kayy Cuando ya lo mueve todo hace temblar Gyal, you give me the wickedest wine Style compota yanga, botala gananshine Sack rock, duck, bunny, botina de di time Afro pro, usually can de di vibe Tu me tenne loco con tu pom pom Sexy movimiento con tu pom pom Dallas tabajo con tu pom pom Endo mini falta con tu pom pom Shack, I never lift up di pom pom Oye dance, oye tout met di pom pom Xperm duco a di pom pom Sack ba ya bo, en mis gotcha What you do, man, die bille is gek Je geeft een show, man, die bille op de track Hasn't trop, peki, na dat dis a respect Kaya kaya, pero op in a class En bij de piti sangka, et a dun na na les Eta bati na slow, kapabati na fest Met de tibi peki, go tap in is in gen Ato ik tap in die bunada, pas e peki dit zeg En bij de piti sangka, et a dun na na les Eta bati na slow, bati na fest Bati na slow, bati na fest Bati na slow, bati na fest Tu me llene loco con tu pom pom Sexy movimiento con tu pom pom Dalas tabajo con tu pom pom Endo mini falta con tu pom pom Shack, I never lift up di pom pom Oye dance, oye tout met di pom pom Xperm duco a di pom pom Sack ba ya bo, met di pom pom Tu me llene loco con tu pom pom Sexy movimiento con tu pom pom Dalas tabajo con tu pom pom Endo mini falta con tu pom pom Shack, I never lift up di pom pom Oye dance, oye tout met di pom pom Xperm duco a di pom pom Sack ba ya bo, met di pom pom Dirty 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 Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Cause you don't know your destiny Those sexy ladies want war with us In all the cow with us, them not war with us In all the club, them want flex with us To get next with us, them now vexed with us From the day my bonch, I knock my flame Girl, I call my name and it is my fame It's all good, girl, turn me on Till I earn them on, let's get it on Let's get it on, till I earn them on Girl, it's all good, just turn me on Let's get it on, till I earn them on Girl, it's all good, just turn me on Girl, don't sweat it Don't get adjusted, girl, go out, rotate Or anything you want, you know you must get it Come in here my mansion, don't use the tension Girl, run the program, just scrapping it Now have a good time, girl, free up for the man Cause I want the car, this man ballin' it Cause you are the number one girl Weave your hand with them, see the wedding band Yo, sexy ladies want war with us In all the cow with us, them not war with us In all the club, them want flex with us They get next to us, they're not next with us Girl, it's all good, girl, turn me on To earn them on, let's get it on Boom boom. Warum? Dum 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 era 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 Dum 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 Yo ¿Para qué no sabes un efecto y se repite? A un botón te lo pusieron Está muy simple Cojo y lúcete, dale lúcete Vuelve y lúcete, en tu momento lúcete Hechao de la red de Perú, hagan su boomerang Vos se morí que estás hipo, te vienes charlatán Vuelalo, como que el fin de mes ya llegó Ve por mucho tiempo hace un segundo Y se acabó el boom boomerang Bum boom Bum boom Bum era Bum boom boomerang Bum boom boom boomerang Bum 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 boom 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 ¡Suscríbete! 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 Yo pussy, yo pussy, yo pussy god I got me, I got me, I got me love You really do what about y'all show Over up your legs, let me push in my arms Rambo, beat it like slavery, Django I broke your heart like Deba from Mando This shit, she never got it like this Then what the fuck, the Jamando It is easy, you moet dansen en los gaan Sit erop, draaier op, la me ne dom slaan Push, 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 push Push, push, push Push, 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 push El daddy de los ice cream, con los hermanos afro Dale, ella quiere por delante, por detrás Música de pariseo criminal No guayá, guayá, guayá No guayá, guayá, guayá Saquen la botella pa' tomar Es de Madrid y no se va a acabar Guayá, guayá, guayá 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 Guayá, guayá Guayá, guayá, guayá Guayá, guayá, guayá Guayá, guayá, guayá Guayá, guayá, guayá Dale, ven, perréame, despacio sedúceme con tu booty, mareame Gata con tu feo criminal, ven, mátame Gata con tu feo criminal, ven, mátame Con ese booty que me tiene todo loco Que me tiene enfermo, delirando en el coco Me gusta como lo menea poco a poco Y lo baila hasta abajo sacudiendo los cocos Va yo, ven, en ese panty va yo, ven El papa de los helados, mucho gusto en conocer, va yo, ven En ese panty va yo, ven, ando con los afros que la licoró Ven, ven, por delante, por detrás Música de Paris, serio criminal Ma guayá, guayá, guayá Ma guayá, guayá, guayá Saquen la botella pa' tomar Es de Paris, no se va a acabar Guayá, 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 guayá Sexy, sexy loca Omelag, omelag papa Drink it hard Doe dat kijk je lang, kom bij mij toe, doe je dat Grijp je kans, als je denkt dat je dit aankomt Sexy, sexy, sexy loca Omelag, omelag papa Drink it hard, wie is yo mama Nasty Nasty Con nosotras Tego, tego, tego Tego, tego, tego Minua Tego Ha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!